Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, mi nombre es Leonardo de Fútbol Total Y bueno mi gente, Dibu Martínez arranca el año con pie izquierdo Acaba de hacer el blooper del año, así es amigo, error bestial de Dibu Martínez Bruno Fernández patea fuera del área y se le pasa por entre las piernas a Dibu Martínez Y es burla y tendencia en las redes sociales Esto dice los principales diarios de la cagada de Dibu Martínez el día de hoy Esto dice en Argentina, el diario le de la cagada de Dibu Martínez El blooper de Dibu Martínez y gana el United, así es En este momento que estoy grabando esto no acaba el compromiso, está a punto de terminarse el primer tiempo Por cierto no juega Cristiano Ronaldo El Aston Villa cae ante Dibu Martínez sin Cristiano con un insólito error del arquero argentino A Dibu Martínez, esto dice TNT Que le pasó el grosero error de Dibu Martínez ante el United El arquero no pudo contener el remate de Bruno Fernández y lo pagó muy caro El arranque del partido ante el United de Dibu Martínez No pudo contener el remate de Bruno y se comió un gol increíble Seguimos con TIC Sport Desde Argentina por un grave error de Dibu Martínez Aston Villa cante de United por la Premier Los villanos quieren vengarse el último antecedente en la FA Cup Caen 1-0 contra los Diablos Rojos Todo lo que tienes que saber Seguimos En México esto dice Indictos Grosero error de Dibu Martínez No pudo controlar un disparo en la zona de Bruno Fernández El guardameta argentino se quejaba de la posición de Edinson Cavani Pero no hubo fuera de lugar También en Argentina Pablo Girard ¿Qué le pasó a Dibu Martínez? Sin palabras Y bueno amigos yo me despido con esta frase que nos da rancio El país es donde es considerado Dibu Martínez buen arquero Parece que solo en Argentina ven a Dibu como un buen arquero A mi me pareció siempre un mal arquero la verdad Solamente toda esa buena tanda de penales en la Copa América No se que opinas tu Amigos like, comenta, suscríbete Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total Chao, chao Chau 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 Chau